Mirá, a mí me gusta el triángulo. Es una llave. A ver, yo le saco los guantes acá. Va a ser una llave de jiu-jitsu, el triángulo. Tutorial de Brenda Gotti. Dale, vamos al piso. Ya estoy asustado. Este es el triángulo desde la guardia. Ah, vos dijiste que te gustaba pelear desde abajo. Sí, igual yo generalmente trato de terminar ahí, porque no me da como que es más fácil meter las piñas. Y acá tratás de salir o meter una llave, pero no es tan fácil de golpear, excepto que puedas meter los codos. Bueno, en esta situación, ¿qué estaría? ¿Pegando o qué yo? Y no, porque yo te puedo empezar a agarrar las manos. En jiu-jitsu se empiezan a agarrar mucho las manos también. Y para meter el triángulo, te tiene que quedar el brazo adentro, entre las dos piernas. Y ahí, esta pierna tiene que pasar por atrás del cuello y de ahí la cerrás. Se aprisionó como... Tremendo. Brenda, una cosa. Estás un poco colorado. No, estoy bien. ¿Estás bien? No, no.